¿Qué es la jornada laboral? Esto, como decías vos, es una maniobra, es un fraude, un fraude laboral, donde trabajadores que deberían trabajar 6 horas porque su propio convenio de seguridad lo plantea, trabajan un promedio de 12 y en algunos casos hasta 36, según los francos que tienen y según los relevos, si es que llegan o no. Entonces tenemos trabajadores que hacen una jornada laboral que está por fuera de toda ley, que no le pagan las horas que trabajan y que cuando reclaman, como es el caso de estos trabajadores, la respuesta de las empresas que los contratan, pero también de los responsables solidarios que son Metrovía y Esbase, la respuesta que tienen es primero intentar trasladarlos fuera del ámbito del subte para que se vayan a un parque, a una plaza, donde no pueden reclamar y a los pocos días son despedidos. Y después si esto no da resultado, porque no le dio resultado con estos trabajadores que se organizaron, hicieron el corte el primero de octubre y fueron citados a la subsecretaría de trabajo, donde le prometieron una solución que nunca llegó, lo que hacen es disolver las empresas o sacarlas fuera del ámbito del subte para decir ya no trabajan acá, ya no trabaja esta empresa, entonces no tenemos nada que ver con ustedes. Rodrigo Centurión es vocero de los trabajadores de seguridad. Contanos, Rodrigo, en qué consistió esta falta de los acuerdos por parte de Esbase y las empresas contratadas y ustedes que venían haciendo un reclamo. La falta principal es que la deuda tenía que ser paga en dos días hábiles. Estamos a 17, el plazo venció el 15 y todavía no recibimos respuesta a esa deuda. Aparte de que iban a mantener los propuestos laborales, lo cual se incumplió 100%. Fíjate, días después de que nosotros reclamamos, Metro Vías levanta a MSM acá del subte para que nosotros no podamos seguir reclamando. ¿Ustedes en qué situación se encuentran ahora? Y ahora no estamos tomando servicio de ningún lado, nos han pagado menos de la mitad del sueldo este mes, o sea, a esta altura ya no tenemos para darle de comer a nuestras familias.